¿Qué edad tiene para? ¿Eh? ¿Hay poscarla? Fíjate, mira, esta carta va perdida por ahí más o menos en el centro Mira, la carta de señorita está aquí arriba y la que le sigue en el de arriba, ¿ok? Pero mira, yo les quiero con mis dedos que me llegan más que a la cima Muy rápido, un rato voy a hacer el robo por ti, ¿lo quieres ver todo? Sí, lo ves del hombro Si les gusta, tienen que aplaudir ahorita, ¿ok? Ah, o sea, hay cuatro diamantes quiero que vean como hay que estar aquí en el centro del hombro y del centro, ¿verdad? Fíjate, mira, no está arriba, ¿verdad? Está arriba todavía, pero mira un hombro y el cuatro diamantes llega a la cima del fuego Mira, la voy a doblar por ti, campeón, nada más por tiempo la diamante ha doblado, fíjate, va a doblar el centro esto es, fíjate, va en el centro doblado fíjate La carta se le ha levantado y yo no hice nada golpea la boca, le hace un poco ¿bien? ¿te vas a hacer las a todos? ¡Ahhh! 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 ¡Para! ¿Pienso a entender cómo estás, Emilio? ¡Ah! Fíjate Línea, ¿cómo te llamas? ¡Palentina! ¡Qué bonito nombre! Mira, vale, que el recorrido de diamantes no va a conocer aquí a mí ahorita volvemos a él a ti, miren, te voy a pedir así que cuando quieran diga que parezca y para porque, mira, en esta carta me dirá como lo digo, ¿verdad? ¿estas hermano? ¿sí? ¿verdad? 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 ¿me la permite, por favor? ¡Gracias! ¡Vale, venga! ¡Vamos a ver qué carta es esta! ¡Mira! ¡Esta espada! ¡Mira, fuerte! ¡Esta espada! ¡Tiene aquí un sombra, ¿ve? ¡Mira! Ahí le voy a poner esa carta La carta de Emilio va a ir aquí en el centro ¡Mira, Emilio! ¡Es el momento de brillar, Emilio! ¡Para! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Felicidades, Emilio! ¡Para! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¿Que? Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias! Por haber participado y por haber hecho tan buen trabajo les quiero regalar a losmma shoots por una vez ¡Vamos a ver!